jdj de jdb jdj de jdb jdj de jdb aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es que es lo que pasa! ¡Oh, bueno! ¡No tienen paro! ¡Otil aloe! ¡Lo es, Luis! ¡Ey! ¡Túñanos! ¡Aguí están los peloteros con las cinco herramientas! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a filmar! JT, J, D, B JT, J, D, B JT, J, D, B JT, J, D, B ¡Aguien a los peloteros que todo el mundo quiere ver! Y, E9 el Mujeto E, Pipe en el demente J, D, B La Plataforma de los Prospectos